Presenta este espacio Vamos a ganarle al verano, Laura Caorci lo hace posible con la lipoescultura, sin cirugía, cavitación, masajes, gimnasia personalizada. Laura Caorci, Master en Reiki Y para este segundo bloque del programa es un gusto recibir a un amigo, Diego Delgrosi, bienvenido. ¿Cómo estás Jorge? Sos de las personas que no necesita presentación así que no la voy a hacer. No, hágala, hágala que la gente no tiene por qué conocer. No, 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 Diego Delgrosi realmente es una de las figuras de la televisión que además hoy lo traemos en un programa que usted se preguntará ¿Pero qué hace Diego Delgrosi acá? Bueno, vamos a apelar a la memoria de Diego en lo que significa esto de hacer conciencia vial, que es el nombre de nuestro programa y también en lo que significa con experiencias que están bien contadas. Este ciclo, este año, es nuestro sexto año, hemos decidido contar en distintos programas, no en todos los programas pero en distintos programas con gente que comunica bien. Hemos tenido también... ¿Quién te falló hoy? ¿Que me llamaste? Que comunica bien y que de alguna manera nos puede hacer sentir a todos lo que se vive cuando ocurre un siniestro. Las angustias que uno padece, las sensaciones que uno padece, los miedos que uno siente y esa experiencia compartida nos parece que aporta a eso de generar conciencia. Por eso la invitación, no estamos en un espacio para juzgar los siniestros, no estamos para juzgar los siniestros, estamos simplemente para escucharte, como le hemos planteado a todos, las vivencias. ¿Qué te pasó a vos hace dos años y pico allá por un mes de enero del 2014? Perfecto, perfecto. Bueno, siempre me pasó el pecado capital que nos pasa a todos y es no me va a pasar. A mí nunca me va a pasar o yo estoy libre de... Y nadie está libre de nada. Nos pasa con la seguridad cotidiana, a mí nunca me va a pasar, entonces dejo el auto encendido, bajo, abro el portón del garaje y cuando me doy vuelta ya dentro del auto hay una persona que no soy yo manejando y se me llevó el auto, en el mejor de los casos. No fue lo que pasó acá, yo estaba en el auto. Había terminado una temporada estupenda, finales del 2013, y trabajé la primera semana y media del 2014, me tomé libre la segunda semana y justo cumplí años, cumplí años, no, se casaba Carola, la polaca, de Omar, ahí va, con Diego, con un conocido mío también, o sea que los conocía a los dos. Y bueno, fui al casamiento de ellos, pasamos bárbaros, pasamos estupendo, pero, claro, me excedí en la ingesta, ¿no?, en la ingesta de alcohol y el famoso yo borracho manejo mejor, que es la mentira más grande después de sí, mi amor, te quiero, hizo que yo provocara un accidente. Es un accidente que, gracias a Dios, no tuvo consecuencias fatales, que puedo haberlas tenido, pero no las tuvo, fueron consecuencias materiales, más que nada, las cuales fueron suplidas como debía ser, pero es el gran, la gran, como vos lo decías muy bien con una palabra que creo que lo resume muy bien, la palabra es angustia, la angustia posterior, ¿no?, como un, y ahora esto no lo tendría que decir yo, lo tendría que decir otra persona, pero como una persona de bien, un padre de familia, un trabajador, una persona que habitualmente no bebe, una vez que bebe, podría haberse transformado en un homicidio culposo, porque si te pones a ver lo que no ocurrió, gracias a Dios, todo fueron especulaciones que pudo haber pasado, gracias a Dios, pero es muy complejo. No repedí en mérito tuyo, digo, más allá que avalo, toda la definición tuya, porque si ya lo tiene que decir otro, yo lo digo, lo buena persona que sos, pero independientemente, ponemos la primera oportunidad de intentar trabajar juntos. Hemos intentado, nunca nos han dejado juntarnos. Nunca nos dejan juntar, pero bueno, algún día saldrá. Pero más allá de lo buena gente que sos, y que cometiste un error y lo admitís, no regía el alcohol cero también, vamos a aclarar eso. Lo que era, en algún aspecto, también fomentaba esa confusión de, bueno, puedo tomar una, puedo tomar dos, puedo cerrar límite, no en defensa tuya, porque es incorrecto. Obviamente. De aquí seríamos incapaces de justificarlo, porque de aquí... No, es injustificable. Si vas a manejar, no tomes. Sí, totalmente, es injustificable. Y por eso creemos que está bien, en cierto aspecto, lo del límite cero, porque no lleva a la confusión. Es decir, ese razonamiento que hizo la UNACEP tiene algo de coherente. Sin duda. Si vas a manejar, no tomes. Bueno, pongamos el nivel cero, que es lo que tenían los profesionales. Pero no regía en esa época el nivel cero. No, no regía. Y en la cabeza de muchos estaba aquello de, bueno, no creo que me dé positivo, puedo tomar algo. Claro. Y eso fue lo que hiciste, o bueno, un poco más. Sí, 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 sí. Igual hubo condiciones que generaron el accidente, no solo la ingesta de alcohol. Muy poca gente sabe, incluso hasta Canal 10 hizo una cobertura sobre el accidente y no advirtió que antes en esa misma esquina había habido ya un accidente y estaban atendiendo en el piso a un motociclista que había sido atropellado por un repartidor de garrafas, el cual estaba en un estado de tílico importante, lo atropella y huye. Cuando yo bajo para venir a Italia y veo el siniestro, veo que había ambulancia, policía y todo, lo primero que hice fue bajar la velocidad. O sea, ahí pierdo el dominio del auto porque la bajada de velocidad no registró, muscularmente no se registró, cordoneo hacia la derecha, rompo la cubierta derecha, pierdo el dominio del vehículo y ahí es cuando casi tengo que estar manejando con el... O sea, para que las ruedas fueran de frente, yo tenía que manejar así. Eso me acuerdo patente. ¿Cómo te acordabas? Yo estaba alcoholizado, no muerto, no estaba en coma, si estaba en coma me hubiese desmayado. Y yo tenía dos opciones, tres opciones. O seguía de largo y me llevaba puesto al pobre tipo que había sido atropellado y lo terminaba de rematar, o me daba contra un ómnibus que estaba justo adelante, que acababa de cargar gente y eso lo acababa de ver yo, que a los 85 kilómetros por hora que yo venía era un misil. Ahí adentro hubiese hecho estragos con la gente. Yo me hubiese matado sin duda alguna, pero la pobre gente adentro... O me daba contra la parada del ómnibus que no había nadie. Y bueno, con la única neurona sobria que me quedaba, me di contra la parada del ómnibus que siguió de largo y me se llevó un kiosco puesto. Una resistencia del auto impresionante. Recordame bien la esquina, ¿dónde es? Hipólito Yrigoyen y Avenida Italia. Pero vos venías por Avenida Italia. Por Avenida Italia, rumbo a Carrasco. Claro. Rumbo a Carrasco. Estoy a menos de 10 cuadras de casa. Ya tenía puesto, me había puesto incluso el control remoto del portón y todo ya. ¿Venías con cinturón? Venía todo, sí, 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 con cinturón. ¿Tenías un buen auto porque era un Mercedes? Mercedes-Benz CLA 200. Sí, es un buen auto. Un Makinum. ¿Lo perdiste o lo recuperaste? No, 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 el auto, o sea, si bien... ¿Fue a restos? No, no, quedó... No, 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 lo vendí, lo vendí con todo el dolor del alma. Yo tengo por costumbre que, bueno, con tantos kilómetros siempre los vendo para que no pierdan el valor de reventa, que ya por sí lo pierden cuando salen y le sacas el IVA, ¿no? Ya está. Pero volveremos, volveremos a esa marca si Dios quiere porque me salvó la vida. Contame las vivencias que pasaron por tu cabeza. O sea, estábamos un poco en ese... Chocaste y ¿qué pasa después? Inmediatamente lo primero que hice fue bajar del auto y, pues claro, fue una... Entre que el airbag reventaba, yo ahí perdí 10 metros de visibilidad. O sea, ahí fue el siniestro. Sí, sí, te llevaste la parada y ahí perdiste el control de... Ahí ya perdí el control de visión. Ahí yo no sé, incluso la piña que te pega el airbag me partió los lentes al medio. O sea, fue... no sé cómo... no fue a mayores eso tampoco. Y no me hice nada. Fue un... creo que... Una las... cuando... sí, cuando el vidrio revienta, la película de seguridad del Mercedes Benz hace que no implosione. Claro. Entonces yo agarro... Y lo quité a empujar. Y lo fui a empujar para que no explotara hacia adentro, sino que explotara hacia afuera. Y cuando hice así, me corté con una lasquita. Eso fue todo. Eso fue lo único. Y el kiosco es el que termina con el auto. El auto termina dentro del kiosco. El auto termina dentro del kiosco, como diría Darwin de Boccati. Hay que avisarle a Del Grossi que para imitar a un diariero no hay por qué meterse dentro del kiosco. El kiosco quedó aplanado. Porque los kioscos de ahora no son como los kioscos de antes. Kioscos eran los de antes. Antes hubiera quedado rígido. Claro. Adiós, gracias. Adiós, gracias. Adiós, gracias. Tengo la anécdota de Diego, que es uno de los que estaban, que iba rumbo a la parada, porque él iba rumbo a la parada a tomarse el ómnibus para ir para el aeropuerto de Carrasco. Porque él trabaja ahí, que fue el único que salió herido. Pero salió herido porque dio media vuelta y cuando fue a rajar tropezó y no porque yo lo haya atropellado, sino porque se dio contra algo. Porque claro, me dice, yo de repente vi que el kiosco era un transformer. Empezó a pararse el kiosco y eran latas y era yo que lo estaba desarmando en realidad. Y ahí me di media vuelta y me di, porque él, claro, yo estaba diciéndole, che, estás bien, estás bien. Porque lo primero que hizo fue bajarme. A ver, díganme que no maté a nadie. Por el amor de Dios, digo, menos mal que ya estaba la ambulancia ahí atendiendo a otro tipo. Y fue ahí, vino enseguida. Ya estaba la policía, o sea, lo hice en el lugar que había que hallarlo. Ya estaba el service. Ya estaba todo. ¿Ya que tienen todo organizado? ¿Ya que tienen todo organizado? La preproducción fue estupenda, ahora me toca a mí. Un amigo me decía, no, ni que hablar que la sacaron barata los que estaban ahí. La sacaste barata a vos, pero bien de gente de televisión. Lo que hiciste hacer es cinematográfico. Fue una cosa bestial. Y yo justamente, desgraciadamente, ayer miraba el diario y veía que un guricito muere porque un motociclista lo atropelló. El chiquilín cruzó adelante de un ómnibus y el motociclista, a una velocidad coherente, estamos hablando de unos 45 kilómetros, se lo atropella y lo mata. Entonces digo, sin qué tanta grandilocuencia, sin qué tanta laraca ni parafernalia, vos podés quitar una vida. Sí, sí, tal cual. Lo mío fue cinematográfico. ¿Vos te bajaste con la angustia de saber qué había pasado en definitiva? Claro, eso fue lo primero, ¿no? Bajar. Ahí no miré el auto, no miré nada. Pero le dije, ay, ¿y cómo quedó el auto? Ni me importó, ¿qué me importa el auto? El auto quedó bárbaro. El auto le marchaba los vidrios, marchaba la radio, marchaba todo. Lo único que la gallega me decía, fallo en el sistema, fallo en el sistema. Gracias, querida, muchas gracias. Reprogramando. Claro, claro, no reprogramme que estoy bárbaro. No se la vez alcanza. Bueno, y después vino, me imagino, esa etapa en donde tuviste un poco de castigo en las redes sociales. Te castigaron un poco por ser Diego. Sí, 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 como debe ser, como debe ser. Y habrás vivido allí esa angustia de decir, bueno, no hice nada, no maté a nadie, pero cometí una serie de errores. Viste que uno siempre, hay un momento en la vida que uno llega a ese punto en donde se pregunta, ¿cómo pude haber hecho esa estupidez? Claro, totalmente. Todos vamos a pasar una y varias veces por el momento. Sí, sí, totalmente. ¿Cómo pude haber hecho esta estupidez? Tu estupidez en definitiva fue creer que no te podía pasar, que no te iba a pasar. Totalmente. A mí no me puede pasar. Y yo decía antes, a mí no me va a pasar. Yo ahora digo, nadie está libre. Son cosas distintas. Claro. No es no me va a pasar, es nadie está libre. O sea, todos, ayer un amigo me decía una frase brutal, todos estamos en el bolillero de la vida. Claro. Con un cáncer, con un accidente, con todo lo malo. Pero también con todo lo bueno. Sí, sí, está claro. Y lo bueno que saqué de esto fue, primero, que no hubo ninguna vida que lamentar. Si bien yo me quedé hasta el otro día, pues decían que había un herido. En realidad el herido había estado hablando conmigo y se sacó fotos conmigo al lado del auto en ese momento, pero yo no sabía que era él el herido. Claro, vos pensaste, le pegué a otro. Claro. O sea, otro. Porque vino otra ambulancia, o sea, se armó toda una parafarnalia, una movida importante, porque es una esquina bastante concurrida, ¿no? Imagínate que toda la gente de Escalería se va a tomar los homicidios ahí y todo. Sí, sí, te reconocían al toque porque te miraban y decían, mira, le pasó a esto y boca a boca. Hasta que un policía me dice, bueno, no, no, venga, venga, no sé qué, porque yo estaba ahí, quería ver qué había pasado, o sea, no, no, venga, quédese acá, no sé qué. Claro, está bien, fue una cosa. Yo después lo vi en el juzgado al policía porque yo pasé a tribunal de faltas. Claro, porque la pirometría, ¿qué te dio a vos? Ah, ¿cuánto era lo permitido? Y para faltas 1,22. 1,22. 0,8 era el máximo en ese momento. Ay, qué medio. 0,3 ya era, ¿no? 0,3. 0,3. Ah, no, multiplicá, 2,3 me dio a mí. 2,3. Sí, sí. Muchísimo, 1,22 es falta. 1,22 es falta. Estaba a esa tribunal de faltas. Lo mío era penal. Era penal. Penal y dentro del área. Bueno, se la habías tomado, evidentemente. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué pasó con tu conducción? ¿Qué pasó con esa toma de conciencia después que te pasó un siguiente? Y bueno... ¿Cómo sos hoy manejando? Y cambió radicalmente. Primero estás un año sin la libreta, ¿no? Claro. Y bueno, el castigo en las redes sociales o redes morales, como dice un amigo, ah, bien, es parte de la regla del juego. Lo único, la única que contesté por un medio de comunicación fue un, en Facebook, creo que fue, que se decía, ojalá, es una bestialidad, ojalá tus hijos hubiesen estado en esa parada de OVNI y yo así los matabas, una cosa así. Yo eso sí lo contesté porque, primero, no mete a nadie. Y segundo, que una cosa es, las más ganas se puedan mandar uno. Pero ya cuando se meten con los hijos de uno y con la familia, hay un vacío legal obvio que hasta el día de hoy en las redes es, no es indetectable. Es detectable porque, me va a decir que el MI6 británico o el FBI o el... Sí, puede. Pero no se usa para los seres comunes y corrientes. Eso no lo vieron mis hijos porque no manejaban las redes, pero qué hubiese pasado si lo hubiesen visto, ¿no? O sea, a veces el daño que se hace es complejo, es complicado. ¿Y cómo sos eso? ¿Oye, ya recuperaste hace tiempo la libreta? Sí, 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 sí. ¿Vos sos...? Pero automáticamente, bueno, todavía hoy sigo manejándome con chofer. Cada vez que tengo, por ejemplo, dos eventos o tres, que tengo que estar saliendo a las 10 de la noche para estar a las 11 y media en el otro y a la 1 y media en otro, y unos en Las Piedras, los otros en Montevideo, el otro... Después me tengo que volver a... Ahí... Ahí tú metiste una toma de conciencia de decir... Claro, contrato a chofer y digo, él ya sabe dónde tengo que ir a trabajar, me está esperando con la camioneta encendida en la puerta del evento, yo me puedo dar el lujo de saludar a toda la gente, tomarme unas fotos con ellos y tranquilo subirme y decir, bueno, vamos, tranquilo, yo voy atrás repasando la letra del otro evento. Imagínate que yo una vuelta, no me olvido más, 16 de diciembre del año... Creo que fue 2005. 2005. Hice siete eventos un día. ¿Y la misma noche? Y manejé yo. Uh, claro. Entonces, los primeros tres, cuatro eventos, bárbaro. Ahora, a partir del cuarto evento, estás con una... Adrenalina. Adrenalina. Estás con un cansancio, estás con una cosa... La mitad de los choques es por gente que está cansada. Gente que sale... Bueno, la... Estamos hablando de eso justo en el programa de hoy. Bueno, viste, la tragedia nefasta del empleado de un frigorífico que salía de madrugada a hacer su turno y atropelló a una madre y a los dos hijos y los mató a los tres. Sí, sí. Y fue que se durmió porque estuvo toda la noche laburando. No era que venía de chupar de un casamiento o venía yo. Sí, 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 el cansancio. Pero me cago en la hostia. Y el tipo pedía, mátenme, mátenme. Imagínate la angustia de un ser humano, ¿no? De un buen ser humano. Sí, sí, sí. Entonces, esas cosas ni que hablar que te marcan. Bueno, o sea que cambiaste tus rutinas. Un antes y un después. Y de cierto modo sentís que hay cosas que... Sí, ni que hablar. Pero ni que hablar. Eso es como cuando me lo dijo mi psicólogo. Porque yo después fui a psicólogo y a psiquiatra. Porque realmente era un sentimiento de culpa que la sociedad te hizo sentir y que realmente parte de la culpa la tenías y está bien. Pero tenía un sentimiento exacerbado de culpa por lo que podría haber sido. Que un tipo me dijo, no. Fue lo que fue. Ya está. En torno a lo que fue, corrija la falta. Pero no especule por lo que pudo haber sido. Porque si es por lo que pudo haber sido, entonces en casa no enchufamos un electrodoméstico, me dice él. Y ahí más o menos me hizo entrar en conciencia. Pero fue un autocastigo muy grande y hoy hasta el punto de que yo lo incluyo a veces en mis monólogos y eso, porque si bien el humor no solo sana y cura, sino que además te hace tomar conciencia de ciertas cosas. Y siempre aconsejo a la gente, si alguno toma algo, dele la llave a su señora que el auto peor de lo que yo dejé el mío no va a quedar. Pero lo incorporaste como chiste. Claro, ni que hablar. ¿Qué sentís en el Uruguay con respecto a cómo estamos con el tema de asumir cómo manejamos? La conciencia vial compartida, esta que no solo te pasa a vos y a los demás. ¿Cómo nos ves a los uruguayos manejando? Bueno, tenemos un factor cultural que todavía no nos bajó la ficha. Tenemos una cantidad, una cifra bastante alta, cada mil habitantes de automóviles. La vieja bicicleta ha sido sustituida por el ciclomotor, el ciclomotor por el auto y el auto por un auto más grande. Pero no lo hemos asumido aún. Entonces todavía viviendo en La Teja le decimos a nuestro amigo del centro en 15 minutos estoy ahí y es viernes de noche o es lunes a las 9 de la mañana y en 15 minutos no llegamos. Y después está lo otro, el factor físico edilicio o de infraestructura que no se ha ampliado acorde a la cantidad de automóviles que hay en el país. Entonces me asombra mucho ver que estamos muy rasgando las vestiduras por las ciclovías que me parece muy bien que las usan dos, tres compatriotas y me parece bien pero cada dos, tres compatriotas que andan en la bicicleta es el mismo compatriota que anda en bicicleta después se queja porque no tiene pastación al auto donde está la ciclovía. O sea, creo que hay prioridades y como buen país o desarrollado las tenemos tremendamente alteradas. Sí, sí, tenemos poco uso del transporte colectivo también como que el transporte colectivo en realidad lo usa el que tiene obligación de usarlo pero no tiene otra alternativa porque está la motito la bicicleta el auto nadie quiere andar en el transporte colectivo esa da la impresión ¿no? Sí, también. Porque no tenemos resuelto el tema que a veces sería más práctico no ir en el auto al centro no ir en el auto a Ciudad Vieja por lo menos aquí en Montevideo me refiero y sin embargo si podemos vamos en el auto. Bueno, es famosa la foto de Giuliani viajando en el subte en Estados Unidos acá es imposible primero porque Giuliani no vendría segundo porque no tenemos un subte y tercero porque tampoco te subís a un Kutza o a un Ucot hizo bien Martínez en ir en bicicleta porque es un símbolo que si te pones a pensar es mejor es más cómodo pero claro Bueno, es relativo nosotros acá tenemos una discusión en cuanto a seguridad vial 60% de las muertes son de moto 20% si le sumás peatones y bicicleta sin cambiar la estructura vial y sin cambiar el concepto de cabeza si vos estimulás al uso de la bicicleta un caos no sé qué pasa un caos porque hoy es una cifra de 3, 4, 5% de las muertes en bicicleta pero si vos le estimulás la bicicleta sin cambiar nada no pasaremos a un 10% de muertos por bicicleta es decir las motos no son culpables que el 60% muera arriba de una moto no es culpable la moto es culpable todo el componente la moto que capaz de mala calidad pero es el que maneja la moto es el entorno que no respeta las motos y es la estructura vial de lo que tú hablabas que nosotros hemos hablado muchas veces los sábados de noche todo lo que es desde el centro hasta lo que son las avenidas te hablo de Millán y Castro como te hablo de 18 y Ejido como te hablo de 21 y Yauri los delivery son una especie de secta de ninjas asesinos hemos hablado bastante del tema delivery acá entonces pero muchachos y son pibes bárbaros la mayoría muchos jóvenes que por hacerse el pesito van contra flecha por la vereda con las luces apagadas sin el casco para llegar con la pizza caliente para que vos les des 20 pesos de propina entonces esos 20 pesos de propina valen que vos te hagas pelota porque después que quedas parapléjico anda ¿no? o sea lo mío me salió baratísimo te digo lo mío como buen artista fue espectacular espectacular en el aspecto producción ¿no? chocó un Mercedes contra una parada claro fue fue una película fue una película pero pudo haber sido una tragedia entonces si no tomamos conciencia de eso de que nadie está libre yo creo que eso es la primera el primer paso tomar conciencia de sí para luego proyectarlo hacia afuera bueno Diego muchísimas gracias por hoy por haber venido por haber contado tu historia simplemente te digo que vine a hablar de esto porque ya ve que eras vos el conductor si no ni venía bueno muchísimas gracias porque ya tiempo pasado sirvió como experiencia y se cuenta como experiencia en programas como estos que están excedentemente conducidos por ti muchísimas gracias bueno gracias por venir hoy a ti nosotros seguimos avanzando en el programa de hoy tengo que hacerles una recomendación antes de la pausa si estás por alquilar un auto pensá en Auto1 si estás por alquilar una camioneta o también un utilitario auto1.com.u www debí decir auto1.com.u la página web teléfono 2204-3445 o los encontrás allí en general Flores 3415 se pausa hacemos la pausa como siempre viendo una campaña de seguridad vial y ya volvemos con más Conciencia Vial un 8 de mayo del 2005 un día de lesiones supe que al vehículo le pasaba algo nomás y ta quedé en la cuneta dos o tres vueltas y ahí cambió mi vida por completo yo pienso que si yo tuviera el cinturón no me hubiera pasado nada no lo usaba nunca no sé por qué porque siempre estoy incómoda que aquí que allá pero el cinturón no lo usaba ¿tenías miedo? no viví mucho y estoy presentó este espacio vamos a ganarle al verano Laura Caorci lo hace posible con la lipoescultura sin cirugía cavitación masajes gimnasia personalizada Laura Caorci Master en Reiki